No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de terror Eso es decisión del diablo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin ganas Si bien te lograste engañar No me cortes las alas